Hola a todos, bueno chicos, hoy os vengo con un vídeo para YouTube que es un poquito continuación del último vídeo que os hice porque como sabéis os hablé de los tratamientos que realizamos en Derma4U para la flacidez entonces hoy quería hablaros de la cosmética más específica que tenemos en Derma4U para tratar la flacidez facial que ya sabéis que estábamos con la flacidez facial no os voy a hablar ni del retinol ni de la vitamina C que ya sabéis que tiene función estimuladora del colágeno y por tanto trata la flacidez pero voy a hablar de otros productos que habitualmente con principios activos diferentes que no hablamos tanto como del retinol y la vitamina C para que también los conozcáis he escogido los tres productos, las tres líneas de productos para reafirmar que más recomiendo en Derma4U he escogido la línea Premium que sabéis que es Zoeskin con el Firmin Serum he escogido una línea un poquito más intermedia de precio que es Filment con su Lift Serum y he escogido la línea de Mediderma que es un poquito más económica de precio que su línea Lift os digo ya el precio para que no se me olvide la línea Premium de Zoeskin son 245 euros la línea Intermedia son 95 euros y la línea más económica el Serum valdría 45 euros y la crema también valdría 45 euros bueno ya sabéis que en los últimos vídeos me estoy probando los productos con vosotros para que también veáis texturas y os pueda transmitir también ese tipo de sensaciones aparte de hablaros de la composición así que voy a desmaquillarme y ahora mismo empezamos a hablaros de cada uno y empiezo a hablaros yo de cada uno y me los voy probando con vosotros bueno pues vamos a empezar con Firmin Serum aparte de que ya sabéis que la gama de Zo es un poquito más carita que otras sus productos en muchas ocasiones sí que merecen mucho la pena porque duran mucho sobre todo los retinoles no son caros porque duran siglos para su precio Firmin Serum no dura tanto como los retinoles porque se tolera bien entonces lo vamos a usar a diario tiene un tamaño de 47 mililitros o sea casi 50 mililitros y la verdad es que es un poco más cara de la media de los productos que normalmente rondan los 150 euros y en este caso vale 2,40 pero es cierto que es un producto maravilloso con una composición y una concentración de sus principios activos muy muy alta y bueno no deja de ser un cosmético el hecho de que tengamos un cosmético muy caro no quiere decir que nos va a hacer la misma acción que el láser no, sigue siendo un cosmético pero con una cantidad de principios activos muy importante una cosmética muy conseguida en este caso lleva péptidos reafirmantes lleva también antioxidantes por lo tanto está muy bien utilizarlo de día y lleva un complejo activador sodio DNA activador del fibroblasto bueno pues como los serún de zoo que ya sabéis que no se ponen en gotero sino que son formato mira esta, esta sin estrenar tarda un poquito en salir ya ha cargado vale vale el producto es completamente transparente es súper bonito de ver y lo voy a aplicar bueno tiene un olor suave pero súper agradable obviamente los productos reafirmantes no se nos pueden olvidar aplicarlos en el cuello porque es la zona que más necesita reafirmar dedico un ratito al ponérmelo porque realmente es un producto gustosísimo súper agradable ¿cuándo estaría indicado? pues en todas las pacientes que estamos haciendo tratamientos para reafirmar la piel lo ideal es utilizar un cosmético que por lo menos una vez al día tenga especial composición estimuladora del colágeno bueno pues ya estoy terminando de aplicar y este producto se queda completamente absorbido obviamente te deja sensación de hidratación pero si eres de piel muy seca te vas a tener que poner luego algo que hidrate más encima para las que sepáis apreciar la cosmética de zoo y podréis permitiros un poquito más pues creo que este producto merece la pena que le probéis y ahora voy con este producto de Filmed que es una cosmética intermedia de precio os decía que vale 95 cuya composición es colágeno, péptidos de elastina y silosa que evita la glicación la glicación es un proceso que destruye fibras de colágeno me lo voy a probar con vosotros me he retirado el serum anterior con unos algodones y Filmed también son serum no son formato gotita sino que también son formato dosificador vale pues mirad el aspecto del serum lift de Filmed es muy muy parecido según me lo he puesto en la mano es una textura completamente transparente y casi que no tiene olor me lo aplico igual por toda la cara incluido el cuello y me gusta porque no tiene olor no me gustan los olores intensos en los cosméticos pero reconozco que un pelín suave sí que lo agradezco hunde mucho creo que me he echado de más cuesta que se vaya absorbiendo tengo que dar bastantes pasadas me voy a dar también un poquito por las manos que las viene bien y porque ya no sé qué más hacer con el producto es una sensación muy parecida al otro pero no tan tan gustosa no sabría decir por qué te deja un pelín más de residuo un poquito tampoco mucho también te deja un poquito de hidratación es bastante agradable también sí que me gusta bastante el lift de lift serum de Filmed ah lleva también ácido hialurónico que se me ha olvidado deciroslo pero bueno el ácido hialurónico casi siempre lo llevan para emulsionar los principios activos o sea no lo utilizan tanto como principio activo prioritario de acción sino más para que como vehículo y ya voy con el tercer producto la tercera gama de productos de Mediderma ya he dicho que es una gama un poquito más económica 45 euros y 45 esta gama sí que trae serum y crema con la misma composición o muy parecida ya sabéis que los serum llevan normalmente más cantidad de principio activo que la crema en comparación con el vehículo me voy a probar el de Mediderma que tiene en su composición sobre todo de Mae y proteínas de trigo el de Mae ya sabéis que es un principio activo que tiene efecto tensor inmediato entonces yo suelo ponerlo el de Mae en la rutina de día para que aparte del tratamiento haga un efecto flash este tiene un color también clarito transparente pero un pelín más lechoso todos estos que son de tensores son así como muy transparentes este sí que huele un poquito más que el anterior y me gusta me gusta el olor suavecito que tiene y también me he pasado a tres pueblos a la hora de ponerme me vicio y me está sobrando producto por un tubo así que una vez aprovechado en otras zonas me lo masajeo y os cuento que este producto es muy agradable de poner mirad como me he puesto tal vez de más de producto ahora al ir masajeándolo me están saliendo pelotillas ya sabéis que algunos principios algunos productos perdón cuando les aplicamos en exceso o a lo mejor no me he retirado bien el resto de serum ya se acumula capa sobre capa y cuando lo masajeas se hacen bolitas y pelotillas que no es nada agradable yo creo que no es culpa del producto sino de que me he echado mucha cantidad suele ocurrir más con los serum y con los geles que con las cremas hidratantes la línea de Mediderma lleva también una hidratante con efecto tensor que es bastante untuosa mira aquí la llama Global Restructurante firme en creme tiene la misma composición ay que agradable es aunque es densita es súper agradable muy muy agradable de poner es densa con lo cual esta hay que masajear bien y es la que me voy a dejar puesta la verdad porque ya cuando salga no va a hacer solo así que ya me faltaría luego solo desmaquillarme los ojos bueno como sigo masajeando al final siguen saliendo las pelotillas del serum así que cuidado con el producto este cuando le pongáis el de Mediderma el serum hay que poner poquita cantidad porque si no va a hacer pelotillas después cuando lo masajeéis pues nada ya os he contado las tres líneas que más manejo en Derma4U ya sabéis que los productos los vendemos aquí en la clínica o podéis hacernos pedidos a través de Whatsapp y en breve vamos a tener en marcha la página web que la estamos reestructurando hace años tuvimos página web pero luego la retiramos y ahora la estamos poniendo en marcha de nuevo y bueno a través de la página web podréis comprar algunos productos directamente vosotros y otros como los de la gama de zoo con retinoles y demás sí que tendréis que hablar con nosotros a través de la clínica para que yo os dé lo que hay del principio activo que queréis utilizar del principio activo no perdón del cosmético que queréis utilizar para poder comprarlo ¿vale? bueno pues espero que os sirva este vídeo sobre cosmética reafirmante adiós